por las cuales va a tener que declarar mañana Catalina y que ella dice que si se borraron, las borró la Udelina. Bueno, en realidad desconozco qué pasó con esas llamadas, como todos, estoy a la expectativa de lo que va a decir ante su señoría. Pero bueno, esto de que le pongamos todo a la Udelina ya es común, ya es normal que digan que todo lo hace la Udelina. Así que que la señora diga eso no me extraña. Me gustaría que realmente se pueda... Y bueno, sí, pero ella puede decir eso como puede decir la nieta, como puede decir cualquier cosa. Lo que me gustaría es que la justicia pueda, a través de los sistemas, establecer qué mensajes fueron borrados, a dónde eran los mensajes. De eso estoy segura, porque fíjese que hay otra nota donde ella dice que el celular lo tenía en su bolsillo. Y yo no creo que todos le toquen así nomás el teléfono, no creo tan así la cosa. Ah, o sea que usted tiende a pensar que Catalina miente, la abuela. No, yo no digo que mienta. Yo lo que digo es que no es tan así como lo dicen. O sea, ella va a una nota del 13 y dice eso, y fueron, voy a decir las palabras de ella, fueron las guainas, serían las nietas. Va otro notero y dice, es la Udelina. Bueno, va a ser la Udelina siempre, siempre va a recaer sobre la Udelina porque mintió, entonces bueno, todos van a tratar de... Y porque es más fácil, es la salida más elegante que tienen todos. A mí lo que me interesa es que realmente se haga la investigación bien, como va la jueza, y se va a saber a dónde fueron las llamadas. Y ella puede decir que no sabe borrar, y es cierto, puede ser, y bueno, alguien lo manipuló al teléfono. No necesariamente la Udelina. A todo el mundo le sirve que sea la Udelina, bueno, va a ser la Udelina. ¿Por qué, doctora, cree que a todo el mundo le sirve eso? Porque es el caballito de batalla. Como la Udelina fue estacionada, obligada a mentir y demás, ya ahora cualquier cosa es la Udelina. Está como manchada, como mintió una vez más. Y claro, eso es un estigma que tiene. Doctora, usted respiró. Bueno, que mintió es verdad, pero de ahí en más, lo demás habrá que probarlo. Ahora dice que mintió es verdad, pero ayer nos dijo que la Udelina no mintió. ¿Quién dijo eso? Usted. Ah, bueno, no, porque, perdón, yo le estoy diciendo que mintió es verdad en la justicia de corriente. Conmigo no mintió, fue espontánea, lo hizo sola desde Seiza, yo no estuve al lado de ella, así que más espontaneidad que eso no hay. Fíjese qué anomalidad, ayer le tomaron un testimonio al chofer, y yo nunca supe que a los testigos les lean las declaraciones de los demás. Justamente las testimoniales tienen que ser espontáneas. Bueno, doctora, ¿cómo le vayas eso hoy? Respiró con ese testimonio, ¿no? No, no, no es que respire, pero me, o sea, yo estoy tranquila que sé que ella dijo su verdad, a medias, tal vez retaseado, pero era su verdad. Y con lo que dijo este chofer a medias también, porque encubre, entonces él no ve nada, no escucha nada, él no sé dónde estaba en el auto, tenía los oídos tapados. Pero eso denota que existió el hecho, que no mintió, que fue llevada, que fue transbordada a otro auto, que existió ese señor Pellegrini, que existe, todo eso es real. Y eso que se le dio a la investigación es gravísimo. Ahora, muy grave es que a un testigo se le lean las declaraciones de los otros. Coincido, ¿no? Eso también. Es bastante irregular. Ahora, lo que pasa es que nosotros fuimos directamente, cuando le hacían las preguntas y las respuestas, antes le lee la declaración. Ahora, le pregunto, doctora, por lo que dice este chofer o este hombre que conducía el auto, donde asegura escucharlo, haber escuchado a Macarena, decirle a la madre, no te olvides que cuando frena el auto se prenden las luces rojas de atrás. Como recordándole, refrescándole algo para que mienta bien. Es un libreto tan difícil para ella, que fíjese que cuando la filman, Martín, me creo que te estás hablando. Sí, 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 doctora. Cuando a ella la filman, la filman en una casa, baja Codazzi, le enseña a declarar y la filma. Y que lo hace delante de Macarena. Macarena lo que hace con la madre es decirle, no te vas a equivocar, mirá que esto, cuando frena, se tienen que encender las luces. Porque es lógico, eso lo había practicado a la mañana. ¿Codazzi la filma a la Udelina? Sí. O sea, ese video está. Sí. Debería estar. ¿Cómo? Ese video debería existir, digamos, debería... Sí, pero Mariana, un mes después no va a tener ni el teléfono, doctor. Se tomaron su tiempo para hacer el allanamiento, tardaron un mes. Ahora, doctora, esta parte del documento, cuando dice, le preguntan cómo la veía la Udelina Macarena, y este hombre responde, ellas venían de la mejor manera, sintiéndose, lo que yo percibí, protegidas por su abogado. Yo percibía eso. Claro, y sí, ¿qué va a decir? Está bien. ¿Está mintiendo? Por supuesto que miente. Pero bueno, eso es una cuestión que lo tiene que evaluar su señoría. Yo estoy, como dijo Lece, sí, respiro. Respiro, respiro porque va a salir a la luz. La verdad de la Udelina, aunque nadie crea, era su verdad y es lo que ocurrió. Creo que también lo testificó Macarena. Ahora, doctora, ¿por qué aparece Codazzi en la vida de ella? Aparecen los 50 mil pesos, ¿por qué aparece la amenaza? ¿De parte de quién venía? Y Codazzi era... Aparece con Benítez, Benítez no lo quería, y Codazzi fue impuesto por el comisario Maciel. Eso es lo que dice Benítez, ¿no? Y después vino a verla a ella al campo, diciéndole que ya estaba presa prácticamente por una llamada. ¿Qué es la llamada, la famosa llamada de los nueve minutos que hay? Sí, que no dice nada, pero bueno, estas mujeres las asustó, les dijo que iban a tener perpetua, que nombró hasta la ministra, y lógico, nombró a todo el mundo porque tenía sus relaciones el doctor. Pero bueno, es así como hizo una maniobra que se dio a la investigación y eso es muy grave. Hoy escracharon al senador. Al senador. Al senador lo escracharon, y obviamente no vamos a poner el video porque realmente no estamos a favor de los escraches. Pero la verdad es que es un eslabón que todavía la justicia no explica. No, no, doctor, es cierto, es una vergüenza, ya lo pidió la querella, lo denunció el doctor Vera, pero bueno, no sé, las inmunidades, estas cosas que no quiero... Pero sin embargo, ¿está confiada, doctora, de que se está haciendo bien todo? ¿La investigación se está llevando? Yo entiendo que, o sea, yo he mirado el sistema en estas últimas semanas, veo que llaman mucha gente a declarar, veo los informes que llegan de los distintos institutos, ¿no? Como la AFI, los institutos de relaciones exteriores, veo los informes en el sistema. Lo que pasa es que para todos nos parece que es tarde, lamentablemente el tiempo se ha ido. Perdón, doctora, ¿y en esos informes qué le dicen? ¿O qué ve usted? ¿Qué lee? ¿Por dónde van? En la búsqueda. Yo veo que la doctora está tratando por todos lados de afirmar su hipótesis, ¿no? ¿Y de buscar a Lohan? De afirmar la sustracción de... Y la búsqueda la hacen todas las personas que forman esos grupos investigativos. Se lo está buscando activamente, ¿usted dice? Yo entiendo que sí, o sea, estoy diciendo esto porque veo el sistema. Yo no he ido allá, no he visto a nadie, pero sí, los informes todos los días los veo. ¿Y ahí no hay avances? ¿No se quiere? ¿No hay ningún avance en esos informes? No. ¿Los de la SIDE, los de...? ¿Para qué te voy a decir que hay uno? Mire, si hay algún avance, debe estar muy bien guardado. Y entiendo que todavía están ahí, faltan más cosas. Hay poco sustento acá, no quiero hablar sobre toda la causa porque no debo, pero faltan pruebas, faltan pruebas elementales. No se puede sostener esa carátula con un cúmulo de indicios. Doctora, yo coincido en parte con lo que usted dice, soy Mauricio D'Alessandro, abogado como usted. Sí, sí, lo conozco. Doctora, a mí me parece bien la diferenciación que usted hace. Usted está defendiendo a la Odelina de una acusación que entiende falsa, o por lo menos que entiende que la perjudica. Acá me da la sensación que muchos de los abogados se arrogan funciones que no tienen, porque usted no tiene la función de encontrar a Lohan. Usted tiene una parte muy pequeña, que es lograr que a su cliente, que es la Odelina, no la perjudiquen por un testimonio donde cometió una felonía al haber faltado al testimonio, faltado a la verdad y generado la prosecución de una causa para un lado que no correspondía. Pero a mí me da la sensación, como le decía recién Mariana, que lo que está faltando acá o está fallando, esta es una opinión por su intervención, es la búsqueda concreta de Lohan. Estamos más preocupados en ver qué pasó con Catalina, en ver qué pasó con la Odelina, en ver qué pasó con Macarena, que es la búsqueda concreta de Lohan. Y es más, yo he escuchado cosas que me sorprenden, que si es hijo de este, si es hijo del otro, que si el otro estaba casado, que si no estaba casado, que si es la prima, que si dijo, que si no dijo. Eso yo creo que es materia que será que su señoría tendrá que analizar, pero los que tienen que buscarlo es toda Policía Federal, los organismos internacionales, todos. Ellos mandan los informes, yo los veo, pero están con resultados negativos. Yo no sé cómo se está trabajando internacionalmente, tanto no puedo desplayarme, pero los informes los veo. Ahora, es cierto, acá hay abogados que sí van allá y se muestran buscando. Bueno, no, yo no tengo nada que ir a buscar allá. O sea, yo puedo contribuir humildemente para que ese chico, un poquito de luz, que ella dijera la verdad, su verdad, que molestó a los políticos y se armó un desparramo. Esa es aparte, pero era lo poco que yo puedo hacer por el chico, pero no ir a buscarlo, porque no tengo ni idea ni, no tendría nada que hacer, por más que haya sido policía. Recién con ese comentario se dirigía al doctor burlando, doctora. No, 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 yo creo que todos han hecho una campaña, o sea, todos se han movido los que están allá, todos han tratado de obtener testigos y han aportado testigos a la causa. Todos en mayor o menor forma lo han hecho. La verdad es que en el caso de todos los abogados que están defendiendo, que son un montón, ¿no? Sí, imagínate, tenés siete, creo que hay uno solo que defiende a dos, por lo tanto, tenés como cinco o seis defensores, malos, querellantes, tenés como diez abogados en la causa. También hay muchos abogados. Hay un doctor que yo veo que aporta testigos y que es bastante activo en la causa, y bueno, tiene dos detenidos. ¿Quién, doctora? ¿Nombre y apellido, por favor? Me parece que es Hudson. Ah, Marcelo Hanson, el de Lijapi y Ramírez. Ah, ese es el que está bien. Aportan testigos, aportan, no mueven, está bien, o sea, que es de la zona y está bien, tienen que buscar la forma de ubicarnos mejor a su gente. ¿Quiénes están más comprometidos a esta altura para usted, doctora, de todos los detenidos? Es difícil su pregunta, Mariana, pero bueno, creo que todos saben que para mí está como un comprometido Benítez, quien estaba con él, no sé, Ramírez, creo que dice que tenía al pariente enfermo, bueno, no sé. A ellos se les va de las manos el chico, así que para mí ellos están comprometidos, Ramírez ahí, Benítez, Maciel, por supuesto, y Pérez, y Caillava. ¿Cree que alguno se puede quebrar? ¿Cree que alguno puede...? De ahí para abajo, de ahí para abajo iría. ¿Cree que alguno se puede quebrar? No, no, sí, me refiero a las pruebas aportadas, ¿no? Digo, ¿usted cree que alguien se puede llegar a quebrar y aportar un dato concreto, sobre todo para poder encontrar a LOAN? ¿Existe esa posibilidad? Está difícil, porque si vamos a empezar por Pérez y Caillava, no van a ir por el arrepentido, ni ninguno va a aportar nada más que lo comprometa, a no ser que tomen conciencia de la cantidad de años que vienen encima. Ahora, también es cierto que si pertenecen a una red y hablan, saben que tienen que tener todas las garantías, o sea, no la documentación, una serie de protecciones. Sí, sí, tienen que probar lo que van a decir. Exactamente, además, además, o sea, lo fundamental, que el aporte tiene que ser crucial, si es un aporte así liviano, no va a ser. Y además, que es grave, si pertenece a una red o tiene vínculos con una red, termina mal, termina mal porque pueden estar ellos detenidos, pero hay familia atrás, entonces siempre se la cobran con la familia. Es muy difícil el tema del arrepentido. Doctora, ¿cómo está Laudelina en prisión? Y ella, como siempre lo digo, está aislada, ella está quebrada, espera que piensa que va a aparecer el nene con vida, sufre mucho por sus hijitos, el nene chiquito la tiene muy mal, y bueno, a veces se comunican sus hijas con ella. Tiene un adolescente de 13 o 14 años, creo, y una más grande. Y está esperando que salga la verdad, eso es todo. Yo la voy a ver recién mañana, porque me interesa escuchar algo que quedó por ahí, que todos hablan, pero quiero hablar más con ella. Vieron que todos han dicho de un tal encapuchado. A ver, esa información, si nos puede ampliar un poquito, ¿quién sería el encapuchado? Es que no, no está identificado o sí. Parece que en la noche que estaban buscando, apareció un hombre que dijo ser de Buenos Aires, que tenía campera, estaba así distinto a todos, y bueno, a ese lo corrieron los vecinos, porque como no era de ahí, lo echaron. Eso me lo contaba la primera vez ella. ¿Y eso quién lo introduce en el expediente? ¿Qué? ¿Quién lo introduce en el expediente? ¿Quién lo cuenta? No ella, ¿eh? No ella, porque cuando me lo cuenta, ella no sabía, no tenía la certeza, porque ella me decía, era un hombre como encapuchado, y yo no lo vi bien, pero vino Maciel, y se lo llevó, y después dijo que había que dejarlo trabajar a él también. Ese hombre, obviamente, en una camioneta, creo que se llama Pancho Villa, cuando el pasar de los días he notado que hay una investigación bastante importante sobre ese hombre, y bueno, también mañana voy a charlar mucho con ella, a ver si recuerda cuál es la vecina que lo vio bien. Porque dicen que lo había visto con un chico, así que... ¿Y esta persona existe, digamos, si se lo han investigado? Sí, existe, sí, yo no sabía, o sea, pensé que no existía, pero existe. Ayer me informaron que existe y que pertenece a... Perdón, yo me perdí, perdón, yo me perdí. ¿El que existe es el brasilero o el encapuchado? ¿El Pancho Villa? El Pancho Villa, no sé si... Le dicen encapuchado porque... Le dicen Pancho Villa porque... Bueno, sí, pero es la persona que creen haber visto como encapuchado. El encapuchado es Pancho Villa. Claro, ellos dicen encapuchado, pero tengamos en cuenta que será una capucha mínima la que tendría que hace calor. ¿Y en qué momento esta persona aparece en escena, que lo echan y demás? ¿En qué momento luego la desaparece? Creo que el primer día a la noche. ¿En el Algarrobal? Por ahí los vecinos lo echan. ¿En el Algarrobal? Sí. Lo que no entendí es Maciel se lo lleva. Maciel lo aparta. Maciel interviene, interviene y dice que lo dejen trabajar porque sí, el hombre sabía mucho. Él decía que era de Buenos Aires, entonces los vecinos no querían saber nada. Eso me lo comentó la Udelina en su momento y yo le dije, la Udelina, estas cosas no las podemos decir porque no tenemos sustento. Claro. Pero yo veo que, me enteré que sí existe, está en Buenos Aires y ese buen hombre está investigado, o sea, en la causa existe. Entonces, voy a ver si puedo recordar. No tengo idea. Sé que es del Gran Buenos Aires. ¿Y qué hacía en Corrientes en ese momento? Sí, ¿y qué podría cambiar la declaración de este hombre también? Digo, si lo van a buscar. ¿Usted qué piensa, doctora? Yo pienso que lo tienen individualizado y que inteligencia debe estar trabajando con él. Pero me gustaría más saber cuál es la... hay una vecina que sí lo vio a ese hombre con un chico. Bueno, hay que ver cuál es la vecina. O sea, lo deja libre, como pasó, lo deja libre para ver dónde se maneja y ver si eso arrojó algún dato. Me imagino que habrá sido así, por algo lo deben estar investigando. Ahora, a mí me llama la atención que a esta altura, 49 días después, surjan nombres nuevos. No, 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 no surge nuevo. Esto es viejo. Lo que pasa es que a lo mejor todavía no tiene la suficiente interés como para presentarse eso como prueba. Claro, porque muchas veces viene... Pero lo están investigando. Muchas veces, como hubo muchos secretos de sumario, por ahí pueden aparecer cosas que en su momento no fueron públicas, pero que están en el expediente hace mucho tiempo. Y a lo mejor hay un legajo fiscal, no nos olvidemos que también existe un legajo fiscal. Puede ser un legajo fiscal, donde el fiscal guarda algunas pruebas. Puede ser algo que se esté investigando. ¿Me suena en alguno de los testimonios que hemos recibido, que escuchamos dentro de las entrevistas que hicimos a distintas personas, entre ellas a la Udelina, me suena a haber escuchado lo de una persona, pensé que era el brasilero, pero que no era de Corrientes y que estaba ahí? Sí, y se habló también de que en un momento donde también estaban cerca de la laguna. O sea... Puede ser. ¿Sí, tenés la cámara, no? Me dicen mis compañeros de la 24. Sí, yo lo vi después a esto comentado en las notas y después, bueno, vi que tiene su lado de investigación. Y bueno, será cosa de aportar lo que se pueda. En la medida que ella, si estuvo esa noche, se acuerde, porque como era de noche y no le vio la cara y demás, pero bueno, alguna vecina le debe haber visto la cara. ¿Y cuánta gente habría, no? Digo, ¿había mucha gente buscando esa noche? Ella me dijo que estaban todos los vecinos. Sí, había cientos de personas. Eso lo dice el comisario Maciel. Este hombre, Pancho Villa, lo venimos mencionando en reacción desde la semana pasada. Acá Pablo Ponzones, que es colega de 24, me acota, que es un tipo que lo tienen como un supuesto pedófilo y dicen haberlo visto con un chico de 9 años, un chico del 9 de julio, ese día 13, ese día 13 de la búsqueda, como decía recién la doctora. No hay mucho más que esto. ¿Es un policía retirado? Es un nombre que se viene manejando desde la semana pasada, hace dos semanas. Sí, mediáticamente. No sé si es policía retirado, sé que está acá en el Gran Buenos Aires, mucho más no sé. Sí, a mí me dicen... ¿Cuál la doctora? Perdón, perdón, una información, ¿eh? Que sería el dueño de la camioneta gris con la patente adulterada. Sí, es verdad eso, sí. Y que esa patente tiene domicilio legal en una iglesia evangélica de la provincia de Buenos Aires que tiene a la vez una sucursal en 9 de julio. Es raro porque el que secuestra... A ver, si tuviese algo que ver, doctora, a ver si coincide conmigo o no, si secuestra a Loa no se queda hasta el día siguiente en el lugar a ver qué pasa y espera que lo echen los vecinos. Claro. El que secuestra a Loa se fue con Loa, no aparece. Eso fue el mismo día. Eso fue el mismo día. Bueno, estoy tratando de la noche. Pero con Loa ya secuestrado y procedemos a pensar que se perdió. No, pero acá la doctora dijo algo. La doctora dijo una frase al principio, perdón, dijo, Loa se le perdió a esta persona, a esta persona y a esta persona. Que supuestamente tiene un hermano enfermo que supuestamente tuvo que correrse por una llamada y la otra persona, obviamente, Benítez. Y no tenemos que olvidarnos de ese inicio, de esa base. La primera cápsula. Cayetina, que acá hay un tema que creo que lo traes muy bien a colación. Si un pibe se pierde en la playa, todos los dedos acusadores son los papás porque lo dejaron libre. O lo dejaron que se perdiera. O sea, acá, Loa se perdió con tres adultos y todos fingen demencia. Nadie sabe nada. O sea, acá nadie, y nadie, Mónica, veo que asentís, nadie se siente culpable o responsable de eso. O sea, al contrario, empiezan a señalar... Pero el doctor es espantoso en la declaración de Benítez, dice, me di vuelta y no estaba. Nada más. Está bien, pero también es rara, Mónica. No, y le empiezan a atribuir responsabilidades a otros. Lo peor, se les perdió a ellos y entonces que la culpa es de este, que la política, que los abogados, que el comisario, o sea, se les perdió a ellos... No se les perdió, quizás. No, no, no sabemos, pero también es raro lo que hablaban las hijas de la Udelina. Se distrajeron lo suficiente para que nadie pudiera notar la ausencia del chico, ¿no? Yo me pregunto por la Udelina y qué piensa ella de su marido, de Benítez. Entiendo que no se pueden comunicar porque están los dos detenidos. No, no quiere comunicarse, no quiere ni verlo. Y Benítez, de hecho por eso, rechazó el cario. ¿Lo culpa a Benítez? ¿Cree que tiene responsabilidad, Benítez? Sí. ¿Y Benítez intentó comunicarse? ¿Se intentaron comunicar con usted? Y pidió los teléfonos a las hijas que se querían los teléfonos de Seiza y no se le dieron porque no tienen por qué hablar, no, no tienen por qué hablar. Más allá de ser pareja... En todo caso, si el doctor quiere hablar contigo no va a haber problema, pero por ahora entre los detenidos no. No, no se puede olvidar de Catalina, la abuela, que mañana va a declarar, diciendo la Udelina no conoce a su marido, no admite quién es, es negadora de la realidad, ¿no es cierto? Como siempre apuntando a Benítez. Yo hago mis reservas sobre lo que pueda decir la señora. Es la misma que dijo que había sido el pomberito, ¿no? Claro. Pero además las hijas, esa noche, Mariana, esa madrugada, primera madrugada, las hijas de la Udelina, una que es menor, la otra que creo que Macarena es mayor, en el intercambio telefónico, que fue peritado por la justicia, se decían, ¿qué pasó con el nene o el gurí? La otra le cuenta en un audio, el audio lo borran, y después dicen, van a quedar todos presos, inclusive papá y mamá. ¿Te acordás, claro? Sí. Van a quedar todos presos, inclusive papá y mamá. Es decir... A las pocas horas. La familia, o parte de esta familia, donde está la abogada Chiribín, representando inclusive a la Udelina, ¿algo saben de esa primera cápsula de secuestro? Qué bárbaro, ¿no? No sé si tanto que saben, porque yo creo que lo que ellos entendieron es que a ellos se les perdió y eso es gravísimo. Pero entonces... Ahora, doctora... Claro. Perdón. Mañana usted, cuando declare Catalina, quería consultarle sobre eso puntualmente, ¿va a poder conectarse y preguntar? ¿Es así? ¿Es así? Porque no... Ok. No, no quiero. No le interesa. Pues una señora que, la verdad, así como dicen, la Udelina es mentirosa, yo le tengo que decir, esa señora es mayor, hoy dice una cosa, mañana dice otra. Y no, si se la llevó el pomperito, yo no quiero ya escucharlo. Ok. ¿Y hay algo que le interese particularmente? Más allá de que no vaya a preguntar, ¿hay algo que le preste atención a lo que pueda decir Catalina? No. No, porque va a estar todo muy elaborado, por más que la señora es grande y demás, eso ya está muy elaborado. O sea, que esto es un poco para perder el tiempo, porque no va a servir de nada, según usted, porque, digo, no le podemos tomar declaración seria a una persona que habla del pomperito y todo lo que ya sabemos mediáticamente. Y para mí, no. Doctora, perdón. Lamentablemente, es una apreciación mía. Ella es la que convocó a todos los invitados ese almuerzo y tenía una relación con... Y conoce bien a cada uno. Doctora, una pregunta, porque usted es una persona con mucha experiencia y ha tenido casos resonantes. ¿Usted cree que estamos a minutos de irnos de que todos los detenidos se vayan de esta causa? ¿Usted cree que hay libertades inminentes? Eso sería catastrófico. D'Alessandro, sería catastrófico. Pero recién dijiste que había muy poco para tenerlos presos. Y cada abogado se va a defender como pueda, ¿no? Pero entiendo que elementos fuertes para poder mantener esa carátula, no. No hay. Hasta ahora hay un cúmulo de indicios. Si no fueran rehenes de lo mediático que es el caso... Exactamente, doctora. Usted está diciendo lo que corresponde, como lo conoce usted a tal tema. O sea, si el caso no hubiera sido mediático, ya estaría en suerte. Creo que la doctora, en una nota que se le hizo, dijo que, bueno, todos pueden después recurrir a cámaras. O sea, medio que esto ya está decidido. Está bien, doctora, pero si el caso no se hubiese mediatizado, más allá de todo esto, ellos estarían libres. Y si existió un plan, también estarían por ahí dando vuestras. Entonces, me parece que hay que tener cuidado también a veces... No, 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 no. Mire, si el caso no se hubiera mediatizado, hoy estaríamos frente a un accidente. Nada más. ¿Frente a un accidente? ¿Estás segura de eso? Sí. Ante a un accidente culpado, sí, nada más. Lo hubiese encerrado en accidente. Claro, es que no se encontraba. Sí, no se encontraba. Nadie lo hubiera seguido buscando y todo hubiera quedado en el olvido. Como ojalá no suceda, doctora. Habrían dicho que, no sé, que después del accidente se lo comió el perro, el gato, el puma, no sé. Algo así hubiera sido. Pero bueno, gracias a los trascendidos mediáticos y a la fuerza que se hizo por parte de todos, creo que la causa va a tener que mantenerse en el juzgado federal. Ahora hay un tema también que hay que reconocer. Bueno, sí, no llamamos a Codazzi, no aceptamos como querellante al gobierno de Corrientes, no podemos llamar al senador porque tiene inmunidades y no sé, todo me hace pensar que si no hay elementos suficientes, es la de incompetentes. Exacto, exacto. Uy, sería gravísimo. Es horrible. Sería gravísimo. Sería volver a la justicia provincial, sería... Eso sí sería catástrofe. Después de semejante despliegue. Después deja de salir en los medios porque en algún momento el caso de la televisión también, digamos, está atrás del interés de la gente, ¿no es cierto? Deja de interesar el tema, a Loa no se lo busca más y esto es un caso que no se habla más. Lo que está diciendo la doctora Chiribín es que la carátula está prendida con alfileres. La de secuestro. Sí, la de trata. Es gravísimo. O sea, eso es lo que está diciendo Chiribín. No, no es gravísimo. No, no, es gravísimo. Es gravísimo que lo tengan preso con una carátula que no es. No, por supuesto. Eso es gravísimo. Soy el primero en decir que no hay pruebas para mantenerlos presos, pero te quiero decir, sería gravísimo para la investigación, que hayamos estado 40 días con una carátula que no era, después de haber salido... Chiribín también, la doctora Chiribín también puso hincapié en el dedo, puso el dedo en la herida. A veces para primera instancia, los que primero investigan, te meten preso y después que le arregle la cámara o te llevan toda la instrucción con una carátula y después que la arregle en el tribunal oral, en la provincia de Buenos Aires es bastante común, ¿no? Sí, es así. Oh, si lo sabremos. Qué importante sería que el senador, no sé, puede autosacarse los fueros para declarar y aportar en el... Pero para declarar no tiene problema. No, para declarar sí. No, para declarar no tiene problema. Tiene inmunidad de arresto. De arresto, pero él no lo puede llevar de los pelos, pero él a declarar tiene... Pero nadie se presenta espontáneamente. Esto llama la atención, ¿no? Porque por lo menos espontáneamente, por un poco de dignidad... La verdad que sí. La verdad que se espera esa actitud, ¿no? Sobre todo, porque si no, da la sensación de que hay algo que se está escondiendo. Convivencia. Exacto. Gracias, doctora. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Por la comunicación. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Chiribim. Gracias. Gracias.